Yo te quiero amar, sigo buscando maneras Te quiero entender, pero no encuentro razón Porque tu amor nunca se rinde y va Y va Y va Si esa forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tú Estás en esto Cuánto me has amado a pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Oh, indudablemente tú Incondicional Has rescatado mi vida Tu fidelidad Vuela por sobre el temor Porque tu amor Nunca se rinde y va Y va Y va Si esa forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tú Indudablemente tú Estás en esto Cuánto me has amado a pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Corres al velo y devuelves el cielo a mi amanecer Me amas Me amas con celo Y a cada momento Me haces saber Que me quieres bien Si esa forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tú Cuando me has amado a pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Oh, indudablemente tú Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!